A ver, tenemos que ir al editario más cercano, que se le da a unos 50 minutos. Entonces vamos por ahí, a ver qué encontramos. De acuerdo. Venga. Hay que ir a buscar comida. Pues sí. ¿Aquí? Sí. Y podemos ir a pescar. Vale. Vamos. Hay que buscar herramientas para pescar. Pues sí, ahora hay que hacerlo. Yo buscaré por aquí y tú buscas por ahí, ¿vale? Vale. Vamos. Vale. Me parece que ha encontrado algo. He encontrado algo que nos puede servir. Ah, pues. Pues bien. Aquí tenemos un gancho. Esto nos podrá servir. Es que así es. Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Muera! ¡Muera! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Muera Sartén! ¡Hostia! ¡Que tiene un picho! ¡Ja, ja, ja! Al final le hemos encontrado a Sartén. Aquí podremos cocinar. Sí, es verdad. Vamos. Fuego. Ya. Sí. A ver. Estamos en un palo. Girando, ¿no? Sí, sí. No hay nada para pescar, así. ¿Vale? Parece nada. Por aquí. No. Mira, mira, mira. Sí, sí. Aquí hay un palo. Podemos usar para pescar. A ver. Vale. Debería. Vamos. Mira, mira, aquí hay burgo, podemos estar fijando el burgo, mira, un bozo, sí, vamos. Picar. No, con un momento no hay suerte. Creo que han picado. A ver. Me cago. No puedo, ayúdame. A ver. Una peña, a la mierda. Sigamos. Joder, hoy no hay suerte, manche. Ahora hay que probar otro día. Pues vamos. No hay que probar otro día. 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 ¿Qué es esto? Está estacando cara. Estira, estira, estira. Ha caído algo. Hostia, ha caído la botella buena. Ha caído la botella de agua buena. Font Ceritja, agua mineral natural, Serra Tramontana. Sala de vida. Vamos para allá, ¿no? ¿Qué haces? Toma, el resto para ti. Sigamos. Ahora tenemos que cazar. ¿El palo? Sí. Quita esto. ¿Tienes el cutero? Sí, tengo algo que ver. Pues vale. Quitamos un poquito por aquí en la punta, para que esté bien agitado. Ya está bien. Ahí está bien. Ahora esto lo tiramos. No, ahí iría al lado. Venga, ahora vamos a tirar esto, a ver si cazamos. Una bolsa de patatillas que hemos cazado. Espera, la vamos a matar. Ya está muerta. La cocinamos. Ya esto está riquísimo. Yo creo que esto ya casi está a punto. Ya con pinzas y todo, ¿eh? ¡Como! 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 de ángulos de maíz listos para vicar marca tendado no se van a hacer las 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 ¿Qué vamos? ¿Por este camino de aquí o por el otro? ¿Por el otro? No, 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 por este Por este te estoy diciendo ¿Es inútil? No, por este Por este Se nota que esto es tan lindo Vamos a ver Se nota que es tan lindo Está buena Se nota que es tan buena Toma, es un poco No, gracias, lo tengo que ser Continuemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!